Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, espero que estén todos muy pero muy bien Acaba de terminar el partido de la selección Argentina, ha ganado 1 a 0 ante Perú Una Argentina que venía goleando, gustando y ganando en los últimos dos partidos de eliminatoria Hoy no pudo golear, creo que casi que tampoco pudo gustar, aunque jugó bien, supo mantener el resultado Ya nos vamos a meter adentro justamente de este análisis en caliente del partido que acaba de terminar en el Monumental Pero antes te tengo que recomendar la mejor aplicación de fútbol que vas a tener en tu dispositivo móvil Estoy hablando de OneFootball, datos, estadísticas, curiosidades, todo acerca de tu equipo y tu liga favorita También de tu selección, evidentemente el link lo tenés en la primera línea de la descripción, es completamente gratis Descargarla, no te olvides de descargar OneFootball que es la que usamos todos los futboleros Ahora si, nos metemos adentro justamente de este análisis en picante, análisis en caliente mejor dicho Vamos a ver, el partido de Argentina arranca bien, arranca prácticamente como en los últimos partidos Jugando con esa intensidad, con esa claridad, casi jugando de memoria digamos realmente bien Pero no podía meter el tanto porque se le negaba con el pase de Depol donde Di María no terminaba de cerrar Luego una jugada muy parecida pero la inversa donde era Di María quien tiraba el centro que pasaba casi sobre la línea del arco de Perú Y era Depol quien no terminaba de cerrarse, entonces no podían concluir las jugadas Un Lautaro Martínez que no se terminaba de encontrar en el partido Un Messi que estuvo prácticamente desaparecido durante todo el partido, es la realidad Pero bueno, lo bueno que tenemos es que hoy por hoy no es un equipo que es Messi más 10 Es un equipo que justamente trabaja como equipo Hoy Leo no estuvo de la mejor manera, lo cual es sumamente entendible Porque no todo el mundo puede jugar de maravilla como juega este chabón todos los fucking partidos Así que estuvo muy muy tranquilo, haciendo un trabajo más pasivo Un trabajo de recepción, toque, pase, a dos toques prácticamente en todas las jugadas Messi tuvo la oportunidad del tiro libre en el segundo tiempo Pero vamos cronológicamente, cuando Argentina como dije había arrancado muy bien el primer tiempo Sobre todo en esos primeros minutos Y bueno, después se encuentra con que el gol no estaba saliendo Cuando debía salir no estaba saliendo Y justo en el último instante del primer tiempo lo consigue con ese golazo Con un pase muy bueno e infravalorado de Rodrigo de Pol Que le da un pase a Molinas Pero de verdad, pónganse a ver gente, pónganse a ver el pase que le da Rodrigo de Pol a Molinas Porque es insólito el pase que le mete, un pase rasante Pero con la potencia perfecta para que Molina no se tenga que ni acomodar Simplemente le tira el centro a Lautaro Martínez Que también precisamente le tira con una calidad terrible el centro a Molinas Hay que destacarlo, pero también el cabezazo de Lautaro es increíble Un Lautaro que no aparece mucho en el partido Un Lautaro que quizás no te mete siete goles por partido No tiene tantas ocasiones, pero tiene tres o cuatro ocasiones Y de uno o dos goles te mete Es un nueve, es nuestro nueve, es el que hay que cuidar Estoy leyendo mucho que le pegan a Lautaro Gente, por favor, no me hagan calentar que es un nueve Lautaro Martínez No nos olvidemos, o sea, no está para meter setenta y cinco goles Con que meta uno o dos por partido está todo genial Ese es el rol de Lautaro, que lo cumple perfectamente Porque tiene una oportunidad muy pero muy buena Y no la desaprovecha con ese cabezazo bien de toro Bien de su apellido, perdón, de su apellido no, de su apodo Muy, muy, muy referente La verdad, el gol de Lautaro Que lo festeja como con esa bronca Porque yo siento que Lautaro también sabe como de este clima Que a veces como que siento que de todos los titulares de memoria Es decir, Acuña, Otamendi, Cuti, Molinas o Montiel Obviamente el lío indiscutible Los Chelsea o Paredes de Paul Di María, Messi Siento que Lautaro es el único como cuestionado O es el más cuestionado de lo poco que se cuestiona hoy en día la selección Siento que Lautaro es... Y él lo huele todo de este clima Entonces el gol como que lo grita de una manera Como diciendo, bueno, ¿y ahora qué me van a decir? ¿Me entiendes? Ahora los pocos que están hablando que se callen, ¿viste? Porque yo las mando a guardar Y realmente es así, Lautaro es un nueve de la concha de la lora Lo digo así con todas las letras porque realmente se lo merece Y bueno, hoy metió el gol, fue el jugador del partido al fin y al cabo Y se mereció tener, se merece tener un poquito más de reconocimiento Luego del primer tiempo cuando termina era todo fiesta La galoneta, la duda y lo parió Bueno, luego de todo eso tuvimos el segundo tiempo Donde Argentina ya desde el vamos arranca mucho más tranquilo Arranca con un pie sacado del acelerador muy tranquilo Casi que te diría en segunda, en tercera Muy, muy tranquilo Esperando a ver qué hacía Perú Y Perú que de a poquito fue metiendo el dedo Se fue animando de a poquito, de a poquito, de a poquito Hasta que se dio cuenta que Argentina realmente estaba muy pasivo Y podía hacer mucho más Yo creo que si Perú se le animaba un poco más al seleccionado Incluso podría haber empatado el partido en algún momento No te digo que sea ese el resultado final Pero sí parcialmente lo podría haber empatado Porque se dio cuenta muy tarde Perú Que podía lastimar realmente a la selección argentina Si ellos se lo proponían Porque la selección, como dije, en el segundo tiempo Sale muy pasiva, muy tranquila Casi sin hacer mucho Ofensivamente Esperando ver qué era lo que hacía Perú Y bueno, como digo De a poquito Perú se le fue animando Hasta que encuentra ese penal Penal que muchos dicen que no A mí me parece que es penal Obviamente te dicen No, bueno Los que te dicen que no fue penal Te dicen no, pero es que espera El 9 de Perú Espera la Deja la pierna Bueno, a ver Farfán fue No fue el 9 de Perú Perdón Deja la pierna Sí, deja la pierna Pero justamente el penal Es que haya contacto por parte De un jugador A otro jugador rival O sea, si ese contacto existe Hay penal y punto Si el uno de los Un jugador El que se tira Fuerza el penal Bueno, claramente Si lo toca Lo toca, amigos No sé si me estoy haciendo entender Pero el contacto está El Divo Martínez Se tira Bien Tampoco hay mucho que reprocharle Al Divo Porque no es un penal Que dice no, mirá donde salió El arquero No, mirá como el arquero Le levantó la pierna Tampoco La pierna fue por el ras del suelo Pero tocar Lo toca El contacto está ahí Es un contacto Digamos Un poco forzado Pero la realidad es que El fútbol es para vivos Amigos Y Farfán vio la oportunidad Vio que el Divo se le lanzaba Y dejó la pierna Para que lo toque Y lo tocó Es así como tantos otros penales Que hay Bueno A todo esto Hay un gol Anulado Que no lo hablé No lo hablé Hay un gol anulado En el primer tiempo De Cuti Romero Que a mi me parece Que es offside Ok Muchos lo están comparando Quizás con el gol Del Pulpo González En la cancha de Boca O quizás con el del Chelo Weigan En Brasil Yo no lo relacionaría tanto A mi me parece Que ese es otro caso Aparte Para cualquier situación Del fútbol No lo compararía Pero si es verdad Que capaz Hay cierta similitud Por esto que se habla Del brazo Del hombro Recordemos que se cobra Usai A cualquier parte Del cuerpo Que esté delante De la línea Defensiva Del equipo rival Que pueda meter El gol Ok Entonces Si yo estoy Con la mano Así Y esta parte Del cuerpo De acá para allá Estoy adelantado No cuenta ¿Por qué? Porque yo con la mano No puedo meter El gol Ok Se entiende Es con cualquier Parte del cuerpo Que vos puedas Meter el gol Y esté adelantado De la línea Defensiva Rival Bueno El Kuti Romero En mi opinión Estaba adelantado Porque había parte Del hombro Adelantado Se nota mucho Que O sea La línea trazada Bien se nota Que estaba Quizás por acá Y es Offside Amigos Esto es así Entonces para mi El primer gol Que mete Argentina Realmente El del Kuti El 1 a 0 Fue bien Bien invalidado Pero traigo todo esto Al segundo tiempo Porque hay una situación En la que Rodrigo de Paul Tira un córner Y hay Offside Para Guido Rodríguez Que termina Metiendo el gol Casi un gol Muy parecido Al que mete Contra Uruguay En la Copa América ¿Recuerdan ese Ese tiro Al segundo palo Ese cabezazo Al segundo palo Del arquero Bueno Cruzado Bueno Fue muy muy similar A eso Y la realidad Que creo No se mostró Mucho la repetición Creo que fueron Dos repeticiones Las que vi Pero ninguna De las dos A mi me pareció Que haya falta A ver El VAR Recordemos que era Todo 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 Brasilero El penal Es un penal Cobrable Si Si no lo cobras Tampoco pasa nada O sea No creo que Gareca salte A decirte Eh loco Como no me cobran Este penalazo Me entiendo No O sea No siento que haya sido Un penal Que diga Oh loco Esto lo tienen que cobrar A ver Entonces el penal Un penal que Es cobrable Si pero viste Como que Si no lo cobran No pasa nada Pero lo cobran Eh La anulación Del Cuti Romero Hace esperar Y enfriar Un montón El partido Porque a ver Era un upside Digamos dentro de todo Claro Porque trazás la línea bien Y es un upside Claro el del Cuti Romero Entonces digo ¿Cuánto tenés que tardar? Tardaron un montón A mi me deja que pensar Porque tardaron mucho Y quizás es porque A Argentina se le venía encima Y querían enfriar Un poco el partido Tranquilamente puede ser No es por pensar mal Pero bueno Yo tengo que pensar todo Tengo que pensar bien Y tengo que pensar mal Por una parte te digo Que es upside Y por otra te digo Que estuvieron 5 minutos Los del bar Esperando así sentadito Tomando un café Diciéndole al otro Que no reanude el juego Porque Argentina Tranquilamente se lo podía Haber llevado puesto Porque el partido Ya estaba picante Porque Argentina Estaba muy en caliente Digamos y fueron 5 minutos Y fueron 5 minutos Enfrió el partido Es la realidad Porque después del upside Hay 10 minutos En los que Argentina Trabaja de manera muy pasiva En cuanto al ofensivo Y luego tenemos esta situación Del upside Perdón Del upside De la falta Que cobra el árbitro De Guido Rodríguez Hacia un jugador de Perú Que le impide Validar el gol Que mete justamente El jugador argentino Entonces me dan cositas Que pensar Para simplemente Tener la guardia En alto No nos puede volver A dirigir Un bar lleno de brasileros Es una cosa de locos Que el Comebol Permita esto Pero claramente De la Comebol Ya no hay mucho que decir Tipo Nada me sorprende Por más que mañana Juguemos contra Uruguay Y nos dirija Tabárez A mi no me sorprendería O sea la realidad Con que el árbitro Sea no sé Luis Suárez No me sorprendería nada La verdad Viniendo de la Comebol Pero bueno Son cositas que hay que resaltar Para este análisis Que no te lo podés perder Mañana vamos a tener La reacción Del partido De Argentina Argentina contra Perú Lamentablemente No pude ir al Monumental Ojalá Ya va a tocar el día En el que nos den La acreditación a prensa O ya va a tocar el día En el que Podamos estar Indeterminadamente Todos los partidos De la selección Ojalá El mes que viene Pueda viajar a Uruguay Ojalá el mes que viene Pueda viajar a San Juan Para tener La primicia Y tener ahí En el mismo lugar Todos estos análisis Después de los partidos Y también los blogs De toda la cobertura Del partido Yo me despido Nosotros nos vemos Un saludo muy pero muy grande Mañana a la una Video De la reacción De Argentina Perú Y mañana también A las 6 de la tarde Video de modo carrera Así que mañana Lleno de contenido En el canal Nosotros nos vemos Chau chau ¡Oh!